Ya no aguanto más, ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, el ni te sabe hablar Esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Ten caliento más, 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 ten caliento más Más, más, ten caliento más Más, más, ten caliento más Más, 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 ten caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Y nadie lo hace como yo Si te viste bonita es lo que dice nada Y a mí tú me gustas dar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que el que trata mal Y eso es lo que tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo una inquietud Si quieres sufrir con él Que eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Mami, 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 ten caliento más